hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría mano meneses ante melgar por la vuelta de los cuartos de final copa sudamericana 2022 con daniel en el arco bustos vitao mercado y rené en la primera línea en el medio campo arrancaría gabriel eden ilson patrick de pena y wanderson y en el ataque estaría solo brian romero por su lado el equipo del técnico pablo lavallén comenzaría con case en el arco ramos tenemos tierca liana y reina conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría orzán tandazo pérez guedes áreas y bordacar en el ataque tendríamos solo a bernardo cuesta cabe resaltar que este partido se jugará el 11 de agosto a las 5 y 15 de la tarde hora de perú y 7 y 15 de la noche hora de brasil ojo que en el partido de ida quedaron empatados 0 a 0 si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo